Almacenes llenos de cajas con medicamentos. A un alto porcentaje se les cambian las etiquetas con las fechas vencidas por nuevas. Cerca de 80 fotos y más de 14 videos donde se demuestra el ilícito. Mira, esa se venció en agosto del 2013. ¿Y cuál es la que le están poniendo? Una vez en 18. Un allanamiento donde encontramos evidencias reveladoras. Esa es la que pega. Este sábado en Nuria.